Regando Para vuelta Esa taca tengo hilo Woh, woh, woh Para vuelta Y ahora se puso para vuelta Y ahora Para vuelta Ya no hay vuelta atrás Para vuelta Puerta, puerta, puerta Woh, woh Quieto en la estación viendo pasas los pacones Cientos en la mansión que quiero en la Azor Joder primo en la peli que imagino Mientras pago veinte pavos mensuales Por el transporte Que ironía, no En mi mente estaba cerca pero en realidad tan lejos Que dolía, bro Al final es normal que me ría pero por dentro Grito como un mountain ríe a Azor New Ghost, New Airport No he comprado todavía en el F500 No soy rico pero a veces lo siento Como pobre con talento Como la liga del Depor Ciego de poder viendo el mundo arder No importa el mañana si ganamos ayer God damn, God damn Con alas en los pies Voy abriéndome el camino Feeling like a mess Pa la vuelta Pa la vuelta Pa la vuelta Pa la vuelta Y ahora se puso pa la vuelta Pa la vuelta pa la vuelta Y ahora se puso para vuelta El beat y yo combinado como Tiny Rao Si no hay esa conexión estoy out Hoy me puse activado con la music bien loud Si no vibras de ese modo estás out What the fuck you talking about? Mira a luz muriéndose por el cloud Conozco a más de uno que ya está hipotecado Y el pago no es en dinero sino en todo lo que he creado Si conoces intereses sabes que se mueve Por qué se mueve y cómo se mueve Eso recuérdalo cuando estés hasta arriba Porque todo te salpique aunque no sea de quien llueve El más listo de la clase siempre ganas dos Empollones, abusadores y hasta el profesor Sabes bien qué hacer si no hay nada a favor Huyes del poder, nunca fue bueno Pa' la vuelta Pa' la vuelta Pa' la vuelta Y ahora se puso pa' la vuelta Pa' la vuelta Pa' la vuelta Pa' la vuelta Y ahora se puso pa' la vuelta Pa' la vuelta Pa' la vuelta Pa' la vuelta Y ahora se puso pa' la vuelta Para la vuelta